hola amigos como se encuentran por sus hogares bienvenidas bienvenidos a un vídeo más y en el día de hoy estoy súper emocionada porque quiero mostrarles todos los regalitos que trajimos para navidad a quien no le gusta que le den regalos por ahí dicen que es mejor dar que recibir y que a caballo regalado no se le mira colmillo estoy haciendo este vídeo amigos para que se entretengan para que esté relajado un ratito conmigo y podamos ver todos los detallitos que traje para navidad así es de que quédense viendo el vídeo hasta el final si eres nuevo por favor suscríbete regálame un like y si eres parte del canal gracias gracias por su apoyo así es de que vamos a comenzar ahora sí entonces vamos a empezar y compré esta base esta es una base precisamente para poner estas esferas que son de vidrio soplado y son craqueladas vienen tres de ellas para las bases las bases vienen diferentes figuras unas bajitas otras más alargadas diferentes pero no me pregunten precios porque no me acuerdo ahorita pero de todas maneras en un vídeo que yo les hice del recorrido donde fuimos a ver todas estas decoraciones yo les dejé más detalles el señor me decía que esto lo podía pegar si tenían niños se puede esto pegar para que no se vayan a romper o haber un accidente otro regalito mira estos son unas botellas para el tequila aunque a las personas que se los vamos a regalar en realidad no toman ni nada de esto pero es muy lindo tener esto porque esto es en piel trae los dos chats de tequila y por el otro lado uno lo enmarca con el apellido de la persona que se lo va a regalar y es un muy lindo pues sobre todo para un hombre que le gusta tener esto otra cosa que trajimos fueron estas bases que esta señora que vende esto el seguidor aquí del canal saluditos elvia porque ella hace esto mira qué hermoso son unas velas y huelen delicioso esto los compré para mí trae sus piedritas tienen las piedritas en color rojo blanco cafecitas creo que verdes también y trae pues la base cuadrada más alargadita tiene de muchas figuras diferentes esto próximo fue algo que nos encargaron que son estas máscaras de colores mira qué belleza no solamente estas máscaras también vienen en las catrinas esqueletos viene el servilletero los jarrones frida bueno vean vienen así como en colores muy alegre es muy bonito también este otro que este es como la cabeza de una vaca mire mire qué bello todos estos colorcitos muy alegres también trajimos esto que en realidad es una alcancía pero me encantó porque este es como en figura de un carrito viejo una troquita vean en las llantas tan lindo y venían en diferentes carros también en Volkswagen en unas bancitas viejas lo más de lindo también compramos esto que es un conejo pero este es de pasta esto no es barro ni cerámica ni nada de eso y es para colgarlo en una maceta para las personas que les gustan las plantas y también para las que les gustan los animales está bien bonito vimos también esta hermosa decoración para la pared y es un set de búhos hechos en vidriecitos como en mosaico mira la cosa más hermosa es como de color gris es un set de tres búhos lo más de precioso viene el tamaño pues pequeño mediano y este es el más grande esto me parecieron muy lindos muy elegantes un color así como oscuro pero súper bello vean este otro tan lindo para la pared también es un set de tres de la cosa más preciosa todo el mundo que viene a la casa al apartamento de mi mamá tiene que ver con los que ella tiene ella tiene unos pero los de ellas creo que son en color cremita esto siguiente que les voy a enseñar no es de méxico pero están trayendo muchas cosas chinas muy bonitas muy elegantes y esto me pareció precioso es como si fuera un cofrecito déjame yo le quito esto es hecho todo en piedritas de acrílico trae su tapa y hay que armarlo porque trae la tapita con un botoncito de acrílico una piedrita acrílica muy linda pero la cosa más hermosa de esto hay bandejas jarrones candelabros bueno hay infinidad de cosas allá chinas muy muy lindas mi esposo se enamoró de esto para regalar vea qué belleza es un camioncito de carga una una mula le decimos nosotros de carga y trae todos los troncos de los árboles ahí cargando esto me pareció también muy muy lindo está súper bello esto para regalárselo pues a un hombre esto próximo que les voy a mostrar también es para regalar pero se los tengo que mostrar así yo puesto parada para que ustedes vean esto es un delantal nosotros le decimos delantal en colombia los mexicanos le dicen mandil entonces ahí yo no me lo supe poner si mira mira qué lindo con el santa claus ahí y tiene acá para pues amarrarse uno pero vea qué belleza qué tal está eso y venían con cositas típicas de méxico o también con el motivo de navidad me pareció muy muy lindo este de santa claus lo siguiente que compré ese sí es para mí es un juego de unas palomitas ahí no sé pero me parecieron tan hermosas vea casi todas las cositas que venden allá vienen así como en set de tres las manzanas las peras tienen diferentes frutas diferentes animalitos a uno ya le rinde el dinero puede traer muchísimas cosas y no se gasta tanto esto otro es para mantener las bebidas frías la cerveza los refrescos y es de piel pero me encantó porque trae como mensajitos alrededor como divertido lo más de chévere este también es un regalito y vienen en pues los venden individual pero compramos media docena a mira este es un reno lo más de lindo este me lo regaló la señora de lo de las velas la señora que conoce aquí en el canal me lo regaló mira qué lindo es un reno como una almohadita este un sombrero de allá esto es para ponerlo en el carro este en realidad es para mi hija ella me lo encargó porque ella tenía uno y ya del calor y todo aquí se le dañó y dice en la parte de enfrente dice méxico también compramos a varios faroles estos se usan mucho para una fiesta para colgar en el patio se ven súper lindos afuera porque pues son muy vivo el color son nomás de lindos ver esto está súper precioso yo compré algunas cosas de manualidades allá compré esta pistola para silicón también compré este contact mira para hacer decoraciones para hacer letras hacer decoraciones navideñas bueno también estos apliques que vienen en forma de santa claus y este otro es en un arbolito de navidad también compré esto para regalar esto es para invierno se lo puede poner uno en la cabeza o sino aquí en el cuello vea qué precioso está uno blanco y uno negro me pareció muy elegante muy curiosito los siguientes se los voy a enseñar en otro lado porque son cositas pequeñas y aquí no van a poder ver también compré esto que son unas bolsitas para regalar de regalo esto lo compré fue un walmart allá pero aquí no lo había visto no sé si lo están vendiendo aquí también entonces pues voy a usar esto para mostrarles lo que les quiero enseñar ahorita estas bolsitas las compré por 20 pesos que son un dólar pero me encantan porque las personas que no le regale pues las puede rehusar entonces quería enseñarle estas cositas para hacer decoraciones de navidad vea qué belleza lo compré porque esto es muy carito acá esto es costosito pero ay mira me lo empacaron así se enredó todo pero bueno esto es costosito acá y allá el metro estaba muy muy económico y vea esto también me pareció precioso para hacer alguna manualidad alguna idea esto me parece muy lindo esto otro son unas pulseras en color azul la cosa más bella y en blanco son tres de ellas vea que hermoso para regalar a una amiga a algún familiar o algo esto me parece hermosísimo esto otro me lo encargo mi hija porque a ella le encanta regalar de esto todas las amigas les encanta todos estos colorines esto tejido es hermoso y la cosa es que ella ya le ha regalado varias amigas sino que ustedes saben esto les dura un año o dos años sólo mojan y todo y se les daña pero les encanta usar de todo esto así que esto es para regalarle a las amigas de ella vea que todo de color es lo más de lindo este es un nacimiento que lo compré en tonalá me pareció tan precioso porque vienen las figuritas pues pequeñitas está súper bello para hacerle como una casita o algo para ponerlo de esto si hay cantidad cantidad de estos en diferentes colorcitos yo tengo uno pero el mío que es blanco este viene como con doradito esto vea qué lindo también puras pulseritas esto es viene estos son de unas piedras la muchacha me dijo ahí hay que la piedra no sé qué y que la piedra no sé cuánto pero pues yo no me aprendí el nombre de las piedras de esta otro es como más de hombre vea esto es como de hombre este es como si fuera en un plástico tiene un material diferente y esto otro pues esa imitación piel esta tiene me dijo la muchacha que era de acero y que tenía un bañito de oro mira porque allá hay un lugar que se llama el centro joyero pero hay muchos lugares donde venden de todo esto muchísimo y vean este este me lo regaló mi esposo para mí vea pues un corazoncito también este es de acero y me encantan porque esto no se pone negro este pues todo esto es como fantasía fina vean este que hermosura no sé si se alcance a ver allá pero vea este es un anillo con una zirconi vea qué hermoso no eso allá hay que vea uno se enloquece con tantas cosas y lo mejor de todo es que los precios pues son muy económicos a esto es un regalito para mi hijo porque le gusta mucho acampar y está la esdrújula está como un encendedor y que es lo que más tiene tres cosas en realidad no me acuerdo bien ahorita pero está bien bien chévere esto también para regalar este también para regalar mire qué hermoso y miren estos son unos aretitos también súper hermosos vea esto es un regalito tan precioso que le den a uno esto vea uno queda feliz esto está súper bello este es mío este sí me lo compré yo vea tiene la s la s la s y una cadenita vea qué belleza esto está súper pecho estos que tengo puestos me lo regalaron allá en guadalajara vea súper hermosos están muy delicaditos muy lindos hay de amigos se me olvidó mostrarles este que es para regalar también pero me compré uno para mí también porque está hermosísimo ver súper lindo continuamos el día de hoy con las compras navideñas y las opciones que puedes tener para regalar y compré algunas cositas aquí en eeuu quiero enseñarles esta opción como para hombre para uno también pero me parece que para hombre es muy genial para que lo pongan en la mesita de noche en el escritorio en el apartamento de un hombre es en madera oscura y en metal este lo compré en burlington por 12.99 mire qué lindo está esto a mí me encantó otro regalito que puedes dar es una cosmetiquera mira qué lindo porque uno siempre necesita para poner ya sean las cositas del cabello ya sea el maquillaje bueno uno que tiene tanta cosa no sólo para viaje pero para tener organizado en el baño y ésta tiene adentro tres cosmetiqueras más o también para las joyas este también lo compré en burlington por 16.99 otra cosa que es una decoración también muy linda para regalar no sé tu familia pero a mi familia le gusta mucho también las decoraciones y sobre todo esta que es de madera es como una batea muy linda no solamente para poner frutas puedes poner velas pero también en la parte de la entrada de la casa para poner las llaves y las gafas cuando uno llega se ven muy bonitas yo las he visto en varias decoraciones y me encanta por esta pagué 7.99 quisiera haber comprado más en burlington también pero ya no había no habían más vean esta otra qué hermosa está para ponerla en la mesita de noche con los areticos o el reloj cuando uno se los quite o no sea como decoración por esta pagué 3.99 también es de madera pero tiene un brillante alrededor muy bonito este otro también es una decoración es la ficha del jueguito jazz no sé cómo le dicen en sus países pero esto se está usando mucho en la decoración y pagué 5 dólares por este me pareció económico y bien yo vi varios de estos en méxico me arrepentí de no haber traído también de eso pero lo que pasa es que pesan mucho entonces el equipaje le tocaría a uno llevar muchísimo espacio y no teníamos y por último quiero enseñarles esta opción para que tú regales a mí me encanta que me regalen o yo regalar perfumes perfumes hay unos perfumes que son muy económicos que huelen rico este es de kenel cole guess estos dos son de banana banana republic para hombre este es guess de hombre y este es holister de mujer estos perfumes los puedes encontrar en rose tj max burlington en muchos lugares los venden pero a mí me gusta comprarlos en macy's porque en macy's venden este mismo perfume un poco más caro pero tienen un activador que te dura todo el día yo he hecho la prueba he comprado perfumes en otro lugar que son igual de las mismas marcas pero se lo ponen en la mañana y durante el día se desaparece el olor por eso sí es bueno los perfumes de macy's a mí me encanta bueno familia recuerden que siempre comparto con mucho cariño sin presumir ni nada de eso todas las cosas que compro que hago ustedes saben que yo soy bien transparente con ustedes así que feliz navidad bendiciones para todos mis mejores deseos de paz de amor de prosperidad para el siguiente año y para este resto de año que queda recuerda hacerme tu comentario regalarme un like y este va a ser el último vídeo de aquí de este canal de sabisandy que es el de decoraciones y eso pero los espero en mi otro canal sabisandy family blogs que allí si les voy a seguir compartiendo cositas así es de que se me cuidan todos y nos estaremos viendo el siguiente año chao